Música ...que está el manejador de Ozuna involucrado en un bochinche, pero eso ya es mi mito. Hace algunos días atrás comenzaron a recorrer en las redes sociales como pólvora, mira una foto de un vehículo completamente destrozado por un accidente de tránsito. Este lujoso vehículo que estamos viendo en pantalla se vincula al reguetonero Ozuna, como bien menciona Sonja. Nosotros como muchas personas nos alarmamos por saber cómo él estaba y pues obviamente como ocurrieron todos estos hechos. Pues nos llega información a la mesa que en efecto este lujoso vehículo que usted está viendo en pantalla, que lo tuvo la oportunidad de ver, es de Ozuna. Nosotros hicimos las gestiones pertinentes para lograr tener información y gracias a Dios nos llega la información de que Ozuna se encuentra bien. Aparentemente impactó a una fémina y ella recibió atención médica y está fuera de peligro. El equipo de trabajo de Ozuna está logrando llegar a unos acuerdos con la otra parte, pero vamos a estar bien pendientes a todo esto porque aparentemente estos acuerdos no se han finiquitado. Así que tú sabes que a veces la otra parte se arrepiente y de momento vamos a ver qué pasa. Eso es así. Así que Ozuna, si ves a Yailin por ahí, me la atiende porque esta yankee papá merece que usted le dé ahí y se deje ponerle el micrófono. Y ahora el tema de Elías Barral, mi querido Elías, ¿qué ha pasado ahora? Eso es un bochinche, escuche bien esto. Se ha formado la grande en el aeropuerto y no fue ahorita que yo fui a interceptar a Julián, eso no fue ahorita, eso fue anoche. Yo vivo allí cerquita, así que por el área, me llaman de momento de la gente 00 maletera. Yo llego allí. Pues mira, se encontraron frente a frente Vicente Saavedra y Elías Barral. ¡Ay, nosotros! Luego de la entrevista, ustedes recuerden que en el día de ayer nosotros presentamos una entrevista. Déjame ver si el señor director nos presenta un pedacito. Vamos a ver un poquito de esta entrevista. Yo siempre he dicho y ha estado bien claro en lo que digo y firme, Vicente me quiso meter los pies, por eso yo no me dejé y nunca me voy a dejar ni de él ni de nadie. ¿Qué le tienes que decir en estos momentos de los sucesos que pasaron en el 2018, ahora en el 2019 a Vicente? Que vengo tranquilo y que verdaderamente es una estupidez de mandarme a mí por un millón. Es una ridiculez. A mí me encantaría que esto llegara a un acuerdo, ¿verdad?, de paz por el bien de Gía, pero veo que las cosas se complican. De paz, que se ha formado la de San Quintín ayer en el aeropuerto, que hacía una querella por alteración a la paz, Dios mío. Porque mira, Lineth ayer partía para Orlando para su trabajo y Vicente tenía allí compartiendo por las fiestas de Navidad. Y él la lleva al aeropuerto y tú sabes que Elías y obviamente Lineth son como hermanitos. Claro, Elías le ayuda en todo. Aparentemente, Vicente Saavedra le dice unos comentarios homofóbicos y hasta lo agrede. Y radica una querella en el cuartel del aeropuerto. Pero hoy yo tuve la oportunidad de hablar con el abogado de Elías Barral en todo esto, el tema de cómo se siente Elías a raíz de esta agresión. Y él me comenta y me habla hasta de la demanda. ¿Te acuerdas de la demanda? De la del millón. Sí, pues. Me habla acerca de eso. Vamos a ver el licenciado Pedro Rivera. Nosotros tenemos conocimientos de una querella en el cual su representante, Elías Barral, está involucrado. Y es en contra de Vicente Saavedra por alteración a la paz. ¿Qué hay de cierto en esto y qué información usted me puede brindar al respecto? Pues mira, antes que todo, buenas tardes, ¿verdad? Esa información la recibí ayer a la hora de la noche. Que ese altercado fue en el aeropuerto cuando se iba a entrar allá, a la hija de Lineth Chico. Donde Vicente Saavedra empezó a hacer los comentarios homofóbicos en contra de Elías y lo amenazó con darle, ¿verdad? Está agredido físicamente. Incluso tengo entendido que también uno de los bodyguards de Vicente también empujó y agredió a Elías. Y evidentemente esa es la información que yo tengo hasta ahora. Está un poco más tranquilo, evidentemente, pero preocupado porque una persona sea agresiva, que se la encuentre donde sea y lo amenace con agredirlo. Y que en efecto hay intervención de otras personas que andan con Vicente que lo agredan también, pues uno se tiene que preocupar. Y Máxime cuando pasa esto, ¿verdad? En el público. Y él tomó las cartas del asunto y creo que hizo una querella ante la Policía de Puerto Rico y como te dije anteriormente, lo que procede ahora de investigación. Hay una demanda que está entablada en contra de su cliente. Esta demanda, podemos asumir que si habían llegado unas conversaciones a raíz de todo esto, queda totalmente anulado. ¿Usted me puede dar información al respecto? La abogada de él es un acercamiento a nosotros donde conversamos, ¿verdad? Para sentarnos a hablar porque entendíamos que éramos personas racionales, pero yo creo que esto puede que afecte un poco la comunicación, ¿verdad? No obstante, al tribunal le informamos esa comunicación que tuvimos entre abogados, creo que hasta el 22 de enero, si no me equivoco, para contestar la demanda o llegar a unos acuerdos, ¿verdad? Creo que vamos a tener que contestarla. En definitiva, los problemas de adultos se resuelven entre adultos y no es justo que ocurra frente a una menor que sabemos que tiene sentimiento hacia ambas, a su papá y hacia Elía. Elía es como un tío. Exacto. Y si no pueden conversar entre ustedes, mira, para eso están los tribunales, señores. No es justo. Esto pica y se extiende, pero nosotros vamos a estar bien al pendiente de este caso. Yo los invito a que se apunten en un cursito de yoga y hagan yoga y mediten y se pongan la pierna un día aquí. El día que logren tener eso, se les olvida.